6 dulces que sí o sí tenés que probar si vas a Nueva York Pudding de banana ¿Es acaso el mejor postre del mundo? Es el Pudding de Magnolia Bakery Y la rompe toda en sabor y textura Helado suave Es el típico de maquinita Pero acá le ponen de todo Bueno, le pusimos tantos toppings que quedó una cosa negra Que suponía que sería instagramiable y en vez de así, quedó así Epic fail Cupcake Otro clásico neoyorquino son los cupcakes Tienen distinta decoración y sabor Este que probamos tenía una suavidad, uff, tremendo Cookies Probamos las típicas galletitas con chips de chocolate Están por todos lados y hay de varios tamaños Muy buenas Donuts Las famosas rosquillas de Homero Simpson Imposible estar en Nueva York y no probarlas Fuimos por la clásica como esta que estaba deliciosa Y también la dona más cara Que si bien no tiene agujero, es una dona y es bien peculiar El famoso cheesecake de Nueva York El posta posta está en Junior's y es una delicia Además tienen locuras como esta Un cheesecake arriba de un batido de frutilla Te calmas ¿Con qué te tentaste? ¿Qué otro dulce nos sugerirías? Seguinos en modo turista para más